Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal. Para aquellos que me conocéis, bienvenidos de nuevo. Yo soy Adara. Para los que no me conocéis, bienvenidos también. Yo soy Adara. Encantada de volver a saludaros. Vamos a realizar dos tiradas. La primera para el mes de diciembre. Como no me da tiempo realizar una tirada completa del mes de diciembre para cada signo. Vamos a usar tres cartas. Y la segunda para ver cómo va a ir el año 2020. Para aquellos que no sabéis, yo también soy Tauro. Cómo va a ir nuestro año 2020. Por cierto, tengo que deciros que qué tal vuestro año 2019. Porque recuerdo que hice una tirada que decía este es tu año. Y yo tengo que deciros que sí ha sido mi año. Bueno, estamos en el mes de diciembre y estoy contenta realmente de 2019. Así que vosotros no sé cómo estáis, pero yo por lo menos sí he tenido un año que ha merecido la pena. Os decía que vamos a ver 2020 con cuatro filas. Si vas a encontrar trabajo o va a mejorar tu trabajo. Si va a mejorar tu economía, si te vas a casar o comprometer. O si vas a encontrar pareja en el caso de que no lo tengas. Deciros que podéis charlar conmigo a través de la K. Estoy dando clases o charlas, como las queráis llamar, en las que podemos hablar de códigos sagrados, ley de la atracción o iniciación al tarot. Lo que tú elijas. O simplemente pasar un rato conmigo durante 60 minutos, que son 12 euros. Si te interesa, pues puedes escribirme a tarot. Y ahí ya os informo yo un poco de cómo va la cosa y demás. Vamos a empezar barajando un poco las cartas para conectar con Tau. Por cierto, he estado ausente porque he estado trabajando desde el mes de abril. Ya voy a terminar el proyecto que estoy realizando, que he realizado. Y espero tener más tiempo para volver a hacer los vídeos. Vamos a ver. Tres cartas que sacamos para Tauro para el mes de diciembre de 2019. Tenemos la carta de la fuerza, la carta de la justicia, la carta del juicio. Son tres cartas poderosas. La carta de la fuerza, aparte de que nos habla de un momento en el que tienes que luchar contra alguien. En este caso es como cuando dos personas intentan tirar cada una hacia su terreno. Es como que tienes que lidiar con personas de tu entorno en el mes de diciembre. Porque ellas van a intentar llevarte a su terreno y tú tienes que llevarlas al tuyo. Por otro lado, te dice que es un mes en el que tienes que utilizar más tu inteligencia que tus sentimientos. Así que guíate más por la cabeza o por la razón que por el corazón durante el mes de diciembre. La carta de la justicia me habla de documentos legales, trabajos, contratos y todo lo que tenga que ver con movilización de documentos a nivel general. Por lo tanto, nos puede hablar de entrevistas de trabajo, de consecución de un contrato... Perdón un momento. A ver, que le voy a quitar el sonido al móvil. Vale, perdón, perdonad. La justicia os decía que nos puede hablar de contratos, de entrevistas de trabajo, de movimiento de documentos legales. Tengan que ver con médicos, con ayudas, con préstamos, con subvenciones o con cosas que nos hablen de papeleo o economía. Que se va a movilizar en este mes de diciembre. También puede hablarnos de pagos, entradas económicas para el mes de diciembre. En la carta del juicio nos habla un poco de comunicaciones que vamos a recibir durante el mes de diciembre. Pueden ser comunicaciones de personas del pasado, es decir, que el pasado vuelva a nuestra vida de alguna manera para comunicarse, para decirnos algo. No tiene por qué ser solo una despareja. Puede ser el pasado en muchas áreas de nuestra vida. Puede ser un tema que quedó pendiente, es decir, por ejemplo, una carta que llevamos esperando mucho tiempo, y que aparece en el mes de diciembre. Una llamada telefónica que llevabas esperando mucho tiempo y que aparece en el mes de diciembre. Una persona de tu pasado, es pareja, que aparece en el mes de diciembre. Un familiar que hace tiempo que no ves y que aparece en el mes de diciembre. Una amistad con la que te reconcilias. Noticias sobre dinero, sobre proyectos. El juicio son noticias a nivel general y encuentros con cosas que se tienen que resolver en este mes de diciembre. Así que el mes de diciembre para los todos está bastante entretenido, bastante positivo y os puede traer bastante éxito. También cada uno como lo sepa aprovechar, claro. Y ahora vamos a ver cómo va a ir nuestro 2020. ¿Cómo le irá al signo de Tauro durante el año 2020? Vamos a ver. Cinco filas, digo cuatro filos que voy a traer y cinco cartas. A ese nivel general, la energía que hay en 2020, a nivel orientativo, en esta tirada, está un poco revuelta. Pero también es que el año 2020 tiene una combinación entre el juicio y la muerte que vamos a ver cómo salimos de 2020. Empezamos. Primera fila. ¿Vas a encontrar trabajo en el caso de que no lo tengas? Me dice que sí. Que vas a encontrar trabajo porque tienes la Carta de la Justicia, el 6 de bastos y la Carta de la Emperatriz. Además, es un trabajo bastante positivo y bien pagado. ¿Va a mejorar tu trabajo en caso de que lo tengas? Pues bastante. Por las mismas cartas. Entonces vas a tener como un éxito a nivel general en el terreno laboral para 2020. Segunda fila. ¿Va a mejorar tu economía? Mejorará tu economía porque encontrarás trabajo o seguirás trabajando. Pero mucho, mucho cuidadito, y esto también se lo he dicho a otro signo, con prestar dinero y con derrochar dinero. Dinero. Hay que controlar un poquito los gastos en 2020. Sobre todo gastos que tengan que ver con regalos familiares, la casa, el hogar. Mucho cuidadito con ciertos gastos que se nos puede ir la mano. Sobre todo en esto de las fiestas. Aquí en España está Navidad, Reyes, cumpleaños, santos, aniversarios y de todo. Pues mucho cuidado con derrochar en cosas que no hay que derrochar. Y sobre todo con prestar dinero. Mucho cuidado con prestar dinero en 2020 porque te pueden traicionar con... Fila número 3. ¿Te vas a casar o comprometer? Esto en el caso de que tengas pareja. No me aparecen cartas de compromiso o de casamiento en 2020. Pienso que tienes que esperar un poco más. Quizás esperar a un año mejor o a que se estabilicen mejor las cosas. Última fila. ¿Vas a encontrar pareja en el caso de que no la tengas? Pues me salen cartas muy complicadas para lo que es una relación estable. Estable. Es decir... Que tienes como una especie de conflicto que resolver. Es que tienes cartas un poco problemáticas. Bien porque te hayan hecho daño en otras relaciones. O bien porque acabas de salir de una relación dificultosa, negativa, conflictiva. O bien porque no te decidas todavía lo que quieres, lo que estás buscando. O porque tengas que decidir entre varias personas. Entonces, este tema es mejor verlo mes por mes. En principio, tu deseo de encontrar pareja está ahí. Quizás aparezca alguien en tu vida. Porque tienes cartas que me hablan de doble pensamiento. Pero hay cosas que resolver. Por lo tanto, ya lo iremos viendo poco a poco en el resto de meses. Pues eso es todo, Tauro. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te guste y un besazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!